Con un espectáculo que conjuga títeres, danza, música de cámara y artes visuales, la compañía Titeradas retoma un guión de su fundador Wilber Herrera para representar la tradición oral del reino de Ciudad Maya de Kabab perteneciente al Imperio de Uxmal. El Rey Enano, espectáculo lúdico dirigido por Andrea Herrera, directora de Titeradas, narra la leyenda del hijo de una hechicera maya que por designación divina llevó al esplendor a su señorío. Este ambicioso proyecto forma parte del Fondo Municipal para la Cultura 2017 del Ayuntamiento de Mérida, que estará en cartelera todos los domingos de agosto y septiembre en la Sala Silvio Zavala Vallado del Centro Cultural Olimpo. De igual manera, el equipo de Titeradas hizo posible la realización de la apuesta con el apoyo de Carolina Canul en el diseño de iluminación, Diana María en vestuario y diseño de huevo luminoso, Mabel Vázquez, en el vestuario de los actores, en las resoluciones eléctricas José Santana, en las ilustraciones para video Gabriel Canul, Mercy Molina y Fátima Cabrera en relaciones públicas. Las funciones dan la oportunidad de conocer la leyenda y disfrutar de la música en familia. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Pedrito, los días jueves y viernes de 15 a 18 horas y los domingos una hora antes de cada función en el Centro Cultural Olimpo.